¿Cómo viajar ligero por Ram Viajero y Amigos? Permíteme Mira la ostra Los únicos que viajan más o menos ligeros son los chicos Mentira Si, la Gabriela y el Marce Listo, ya agarramos el regional nos dirigimos Santa Mariana Novela para tomar nuestro tren a Roma Último destino Me va a poner los auriculares, me mueves que me viene Mi amigo ahí me llama Ahí donde está la manchita Ya quieren reconectarse las muchachas Porque entran en pánico En el hogar es disfrutar un lindo paisaje de los toscanos Viajeros, buenas noches Llegamos a Roma Estamos en el Hotel Reggio Aquí nos voy a dejar en domicilio Y esta es la habitación Este es el baño Tiene tina Tiene una cosa esa que nunca va a tocar ni cola ¿Eh? Podemos hacer pipí los dos juntos Aquí No mates Esta ¿Sí? Y esta es la cama matrimonial Y esta es la vista Hotel Reggio Lo voy a dejar aquí el link abajo El costo aproximado Pues todo va a depender de la temporada en la que vengan Ya se la saben Pero aún así Les voy a dejar el costo por aquí en la pantalla Que yo pagué Y este Y pues está muy bonito el hotel Está a escasas 4 cuadras de la estación de Termini Se nota que es una zona segura Enfrente Hay tours Hay souvenirs Hay un restaurante Hay un super allá Muy importante Para comprar cosas económicas Tiene minibar Bueno pues ya se la saben Nos vamos a poner frescos Para ir a Salina A conquistar Roma Últimos días de este tour Yo los bendiga Hasta luego Bye Viajeros que es lo impresionante La fontana de Trevis Que la encuentras entre los callejones De Roma Pues tú vienes caminando Buscándole Y cuando vean los pies Te la topas Eso es de lo más bonito Ya se puede encontrar Ya se puede escuchar Estoy tomando videos de aquí Para que vean ustedes Lo que se siente caminar Y encontrársela Ahorita en la noche Bienvenidos a la fontana de Trevis No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está en la esquina ¿A dónde? ¡Gracias! 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 ¡Sie! ¡Si! Sí, ya están viendo muchísimas películas. ¿Pediste el deseo? Ok. ¿Pediste el deseo? Sí. ¿Que del lado derecho te hice el deseo? Sí, del lado izquierdo por el hombro. Agarra la moneda con la derecha y la tiras por el hombro izquierdo. Agarra la moneda con la derecha. Agarra la moneda sobre tu hombro izquierdo. Agarra la moneda. No se ve la fuente, pero se ve. ¡Sale! Amigos, aquí les decimos como suscribirse. Lo único que necesitan es una fuente de Gmail o Google, que es lo mismo. Le dan suscribirse. Le dan a la campanita de notificaciones. Para que les avise cada miércoles y domingo que subimos video. Y sería todo. Listo. Suscritos. Muchísimas gracias por el apoyo. Sigamos viajando. ¡Aplausos! 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 Gracias.